Música Mira, la guardia está marchando con nosotros, ve La guardia nacional está Así es, papá Así es, así es, así es ¡Fuera Maduro, el grandísimo hijo de puta! ¡Fuera Maduro! ¡Bravo! 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 ¡Aquí es que! ¡Eso! ¡Woohoo! ¡Ajá! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete al canal!